Quien te enfada, te controla. Esto es lo que podemos extraer de lo ocurrido a Javier Ortega Smith en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Si tienes dificultades en controlar tus emociones, los demás pueden hacer contigo lo que ellos quieren. Y así es lo que hizo Rita Maestre orquestando esa puesta en escena donde, al final, la posible agresora es ella por haber empujado a Ortega Smith y mentirosa también por haber dicho que Ortega Smith lanzó a la cara del concejal Eduardo Rubiño un bote de Coca-Cola que jamás fue lanzado y que nunca nada le llegó a la cara de Rubiño. Pero si quiere ver todo el vídeo completo y mis consideraciones, vete a mi canal en los últimos vídeos que vas a tener todo el relato, todo completo, para que puedas comprender qué es lo que realmente ocurrió.